Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video señores. El día de hoy vamos a hablar sobre la eterna victimización del gobierno socialista promedio. En este caso vamos a hablar de Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, quien menciona una especie de plan en su contra para cortar su mandato. Y señor Luis Arce Catacora, del único del que probablemente se tendría que preocupar es de Evo Morales, que él es un golpista anunciado, un golpista que ha presentado en diferentes oportunidades de la historia boliviana intentos de gestar un golpe a la democracia, un golpe de estado, un golpe militar también. Bien, no nos olvidemos de Calimán en su momento. Así que señores, hay un riesgo de bloqueo a nivel nacional por los transportistas, principalmente el transporte pesado. A lo cual se suman diferentes agrupaciones que obviamente ven el país envuelto en una crisis que está empezando. Imagínate lo que se viene si hoy en día pretenden iniciar un paro nacional. No quiero imaginarme cómo estará la gente cuando tengamos una situación parecida a la de Argentina y ojalá no pase como Venezuela. Así que la amenaza de un paro, obviamente, es algo que preocupa al presidente. Pero no es su mayor problema, señor Luis Arce. Su mayor problema está en su casa, en su propio partido. Evo Morales es su enemigo principal. No hay opositores aquí. Evo Morales es su ex líder, su ex dueño, Evo Morales, es el único del que debería preocuparse. Pero ahí, escuchemos los delirios del gobierno. A propósito de mantener en pie la declaratoria de paro indefinido que anuncia el transporte pesado para el próximo 27 de junio, el presidente Luis Arce denunció hoy lo que él le calificó como un plan para recortar su mandato. Y ha hecho esta declaración al inicio de esta semana, donde por lo menos unos tres frentes de conflicto están amenazando con paros indefinidos. En este aniversario, quiero hacer un llamado a todos los miembros de nuestra policía. Bueno, sigan adelante con valentía y determinación. Honren su institución, su labor en la seguridad es esencial para la construcción de un país más seguro y justo. Una institución será grande en la medida en que sus miembros también interpreten a cabalidad el momento histórico que les toca vivir. Hoy, nuestra patria trabaja arduamente en la tarea histórica de construir el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy, este Estado se enfrenta a múltiples peligros, entre ellos la persistencia de los enemigos de la patria, que buscan retomar a una vieja república, elitista y discriminadora, puesta al servicio de intereses foráneos y de algunos grupos. Hoy también, el peligro de que detrás de demandas aparentemente legítimas, en realidad se esconde el plan de acortar mandatos, lo cual esconde un peligro mayor. La destrucción del Estado Plurinacional, de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y de los sueños de las bolivianas y los bolivianos. Enfrentamos también el riesgo del crimen cibernético, que está haciendo mucha daño en varios países de la región. Necesitamos mejorar la tecnología y todos los elementos para enfrentar este cibercrimen organizado. Finalmente, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso y dedicación. A propósito de gobierno nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha convocado, se conoció este lunes, se ha convocado a la encargada de negocios de los Estados Unidos en el país, Debra Evia, con el propósito... A ver, vamos a leer. C. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informa que este lunes se convocó a la encargada de negocios de Estados Unidos, Debra Evia, con el propósito de hacerle conocer la preocupación y establecer un reclamo sobre una serie de pronunciamientos y acciones que se realizaron por parte del personal de la Embajada de Estados Unidos, que se consideran como una intromisión en asuntos internos. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una política exterior basada en los principios de igualdad, no injerencia y respecto a la soberanía, en el marco de las normas del derecho internacional que regulan las relaciones diplomáticas. En esta línea, rechazas cualquier tipo de acción que promueva la injerencia en nuestro país. Bolivia y Estados Unidos no tienen embajadores, ¿no? Desde el tiempo, el periodo en que el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador en nuestro país. Fue el año 2008, si estoy equivocado. Expulsó al embajador y, bueno, Estados Unidos en reciprocidad, pues, se lo propio. Y entonces, desde aquella fecha hasta hoy, las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia se reducen. No ha habido, no se alteró nada, no hay nadie cerró su embajada, las relaciones continúan, pero a nivel más bajo, a nivel de encargado de negocios. Y fue en esta instancia la que la Cancillería mandó, a través de una comunicación, a... Bueno, el tema creo que se nos alargó un poco. Quiero escuchar una pequeña parte del discurso de Luis Arce Catacora. ...económico, social, comunitario, productivo... Ah, el plan económico-social. A ver, a ver, a ver. ...cortar mandatos, lo cual esconde un peligro mayor. La destrucción del Estado plurinacional, de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y de los sueños de las bolivianas y los bolivianos. Enfrentamos... La destrucción de nuestro Estado. Detrás de demandas aparentemente legítimas, en realidad se esconde el plan de acortar mandatos, lo cual esconde un peligro mayor. La destrucción del Estado plurinacional... La destrucción del Estado plurinacional, señor Luis Arce, ya ocurrió una destrucción del país. Una destrucción de la República de Bolivia, que es Bolivia, la República de Bolivia. Ya ocurrió la destrucción del país desde la base, desde el nombre, desde que Bolivia es una república, al cambiarlo por la doctrina repugnante, socialista, castrochavista, de lo plurinacional. Desde ahí, señor Luis Arce, empezó la destrucción de Bolivia como país. Y es más, el sistema económico que menciona, del cual él parece que está orgulloso de decirlo, no es más que una patraña para adueñarse de todo lo que puedan, enriquecer su estirpe, su familia, y luego mandarlos a pasear a Estados Unidos, a Miami o a cualquier otro país de primer mundo, como lo está haciendo el hijo de Maduro. No sé si se enteraron de esa noticia, que está paseando en un auto de lujo, bañado en una especie de baño de oro. Algo grotesco, repugnante, que para que esa familia de miserables, de ladrones, estén gozando de todos esos lujos, hayan destruido miles, millones de otras familias. Ese es el resultado real del socialismo. Esa es la respuesta, esa es la verdadera revolución de los zurdos promedio. En realidad se esconde el plan de acortar mandatos, lo cual esconde un peligro mayor. La destrucción del Estado plurinacional, de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, y de los sueños de las bolivianas. Modelo económico, social, productivo. Económico, social. Si eso fuera verdad, señor Luis Arce, todos los medios de comunicación tendría acceso a la pausa publicitaria del gobierno. ¿Lo tienen? No. ¿Saben qué medios tienen una gran cantidad de dinero que ingresa? Los medios que se someten. Ustedes saben a qué medios me refiero. En Venezuela es Telesur. En Rusia es cualquier medio que tenga por inicio el nombre de RT, RT español. Y así podemos referirnos a cualquier país socialista. Siempre es el mismo cuento. Hablan de social, de sistema social, comunitario, solidario. Pero cuando tú hablas, cuando tú ves el mundo real, te das cuenta que estos seres despreciables juegan con eso, te inventan esa mentira para que los burros se la crean. Pero por dentro, señores, la pausa publicitaria se la dan a los medios que hablan bien de ellos, que inventan, que fabrican noticias que agrade al líder socialista. Y a los que no, pues no les dan nada. Hablan de social, de sistema social, comunitario. Pero en realidad destruyen, roban, fabrican datos, mienten a la sociedad y compran medios de comunicación. Ojalá, señor Luis Arce, ocurra un verdadero golpe de estado para que así tenga motivos por los cuales quejarse. Pero estoy seguro que en Bolivia no ocurrirá algo así. El único, reitero, el único que sería capaz es su ex jefe, Evo Morales. Es el único, igual de despreciable que usted, que Maduro, que Díaz-Canel, que Daniel Ortega, que Cristina Kirchner, etc. Los únicos personajes nefastos que son capaces de ese tipo de artimañas sanguinarias son ustedes, los zurdos, los socialistas. Ay, de Bolivia, espero que no permita la eternidad de un gobierno tirano como lo es el gobierno del MASI-PSP. Y ojalá que Evo Morales no vuelva. Y ojalá sea cierto los rumores de que lo quieren meter preso. Ya lo veremos. Señores, por favor, compartan este video gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. ¿Y qué opinan ustedes? Entonces, francamente, aunque sé que no va a pasar, yo espero que sí, que ocurra un verdadero golpe de estado. Para que así todas estas ratas vean la diferencia entre la democracia que se vivía con Janine Áñez y lo que es un verdadero golpe de estado. Nos vemos en otra oportunidad.